A medida que los moribundos ven menos de este mundo, algunas personas parecen comenzar a mirar hacia el mundo venidero. No es raro que los moribundos tengan visiones, a menudo de alguien que ya ha fallecido. Su ser querido puede decirle que su padre fallecido lo visitó anoche, o su ser querido puede hablarle a su madre como si estuviera en la habitación en ese momento. Sin embargo, estas experiencias compartidas comúnmente permanecen más allá de nuestra capacidad de explicar y comprender completamente. Aquí te contaré historias reales de personas que relatan cómo sus seres queridos, que estaban a punto de morir, fueron visitados por sus parientes fallecidos. Hayley Floyd relata Esto no me pasó a mí, sino a mi padrastro. Era 2014. Mi bisabuelo, el abuelo de mi padrastro, estaba en un hospicio. Todos lo estábamos visitando porque la enfermera dijo que iba a fallecer ese día. Los únicos familiares inmediatos permitidos, y mi madre y yo no éramos considerados inmediatos todavía. Mi padrastro estaba de pie junto a mi bisabuelo, sosteniendo su mano. Mi bisabuelo miró hacia adelante y se quedó mirando. Señaló la pared y dijo, ¿Quién eres? Un momento después, dijo, Oh, es hora, ¿verdad? Luego, cerró los ojos y se fue. Así que estoy convencido de que vio la muerte misma. Gracia Robertson comenta Esto sucedió cuando mi suegro se estaba muriendo. Esto fue en Petit, Texas. Estaba en su casa con una enfermera de cuidados paliativos. Era una mujer maravillosa y compasiva. Bueno, ahí estuvimos. Mi esposo, mi hija, mi hijo y su prometida, junto con mi suegra y mi cuñado. Recuerdo que esa casa era tan pequeña que apenas se podía respirar. Era como si las paredes de esa pequeña casa se estuvieran acercando cada vez más. Había una pesadez en el aire. Le dije a mi hija que necesitaba salir al patio un momento. No había viento, ni brisas. Era una noche muy tranquila. Pero había un frío extraño en el aire. Algo estaba allí. No sabíamos qué. Pero había algo en el aire. No había nada aterrador o espeluznante. Solo otra presencia. Allí, en el patio. Con nosotros. Le dije a mi hija que debíamos volver a entrar. Mientras caminábamos hacia la casa, vi un gran orbe flotando junto a la ventana donde estaba mi suegro. Este gran orbe dorado tenía tantas pequeñas luces de colores. Colores pastel en azules, rosas, amarillos, verdes, lavanda. Fue hermoso. Me quedé allí en el patio oscuro, solo mirándolo. Y luego simplemente se fue. Entramos en la casita y mi marido nos informó que su padre acababa de fallecer. Fuese lo que fuese, yo creía que ese orbe se llevó a mi suegro. Adrián Enebro relata. En el hospital, los últimos días antes de que mi esposo muriera de cáncer, a la edad de 38 años, estaba inconsciente. Tenía un dolor físico tremendo y estaba fuertemente medicado, pero en su mayor parte estaba sorprendentemente lúcido cuando no estaba dormido. Como científico capacitado, siempre se había mostrado escéptico ante los fenómenos inexplicables o paranormales que no podían cuantificarse científicamente. Yo estaba sentada a un lado de su cama y su hermana estaba al otro lado. Estaba despierto, con la cama del hospital ajustada para que pudiera sentarse derecho. Durante una pausa en la conversación, una mirada desconcertada apareció en su rostro. Me miró y me preguntó, ¿Hay alguien parado justo detrás de mí, detrás de la cama? Había una pared directamente detrás de la cama. No había espacio donde alguien pudiera pararse y nosotros tres éramos los únicos en la habitación. Le dije que no había visto a nadie. Se volvió hacia su hermana y le preguntó. Ella dijo que ella tampoco había visto a nadie. Se molestó un poco, como si pensara que no estábamos prestando atención por no notar algo tan obvio como un chico parado detrás de su cama. Le pregunté si pensaba que había alguien allí, o si reconocía o sabía quién era. Dijo algo como, ¿Estoy bastante seguro de que hay un anciano allí, parado detrás de mí, en la cabecera de la cama? ¿Estás seguro de que no lo ves? Parecía perplejo. Atrapado entre su certeza sobre la presencia de un anciano parado detrás de él, mirándolo. Y su conciencia racional y escéptica de la pared directamente detrás de la cama, que lo hacía físicamente imposible, y el hecho de que no podíamos ver. Le pregunté si el hombre parecía amistoso, o si lo estaba haciendo sentir incómodo. Él dijo, No, no me está haciendo sentir incómodo. Simplemente no sé quién es. Pero parece lo suficientemente agradable. Solo que no estoy seguro. ¿De qué está haciendo aquí? ¿Estás seguro de que no lo ves? Después de unas horas, falleció. Su hermana, que era enfermera de cuidados paliativos desde hace mucho tiempo, dijo que había presenciado incidentes similares innumerables veces, con personas que estaban a los pocos días de fallecer. Gracias. ¡ンブーブ! ¡Pero! ¡Es un Shorthes! ¡Ldu olacak! ¡Limey!